Corazón de Hielo Fuiste tú la dueña de mi vida Yo te daba ciego el corazón Me hizo daño amarte sin medida Solo te burlaste de mi amor Pero sé que un día te olvidaré Y a mi vida llegará otra mujer Adiós, adiós amor, suerte tú tengas también Pues ya todo y se termina, jamás te volveré a ver Adiós, adiós amor, sin rencor yo partiré Me voy lejos de tu vida No quiero que tú te reas Fue tanto el amor que yo pedí Que ahora no sé qué hacer Sin ti Conmigo Conmigo Fuiste tú la dueña de mi vida Yo te daba ciego el corazón Me hizo daño amarte sin medida Solo te burlaste de mi amor Pero sé que un día te olvidaré Y a mi vida llegará otra mujer Y a mi vida llegará otra mujer Adiós, adiós amor Adiós, adiós amor, sin rencor yo partiré Me voy lejos de tu vida No quiero que tú te reas de mi dolor No quiero que tú te reas de mi dolor Corazón de lleno